Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, TVN y Metrópolis Club. Pues nos encontramos aquí en las entrañas de la sucursal que está en Guadalajara, Jalisco, México, avenida 17 de septiembre número 497. Y bueno, pues nos encontramos con un baterista de bateristas. Ahora sí que es un baterista, no pedazos. El señor Elohim Corona, un aplauso para el señor, hombre. Bienvenido a Guadalajara, ¿cómo lo trata la Perla Tapatilla, señor? Está maravilloso, me encantaría quedarme más días, pero no puedo, hay que seguir rockeando porque la gastronomía de Guadalajara es increíble. La gente, la forma en que les gusta disfrutar, la fiesta, todo, todo, es increíble. Muchas gracias. Todas las veces que ha venido Moderato, Gran Sur, próximamente los señores de blues, pero las masterclass que he dado aquí han sido geniales. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por estar aquí, bienvenido. Que sea una de tantas más que nos visites. Y pues platícanos, hoy fue un escenario un tanto diferente a los que normalmente compartes esa energía. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Porque tu público fue, pues ahora sí que verdaderos fans, gente que sigue tu trayectoria y gente que sigue tu música. Dentro de ellos, pues nos tocó ver ahora sí que unos muy pequeñitos. Pues ahora sí que tuviste un público muy particular. Es muy padre que la música abra una gama tan grande, desde niños, adolescentes, personas grandes, y que vengan a compartir, que sea algo bien padre de estar compartiendo la música. Y ahora en este caso, compartir con otros dos grandes bateristas, es para mí así algo maravilloso, algo increíble. Entonces, pues mira, cuando la música y cuando la energía se da de esa forma, la pasas increíble. Y suceden estas cosas, ¿no? Suceden estas cosas, tocar así, estar con los fans, que te traigan los discos. O sea, me trajeron muchos discos de moderato, muchos siguen a Gran Sur. O sea, para mí es un honor y un gusto, ¿no? Una sorpresa que pasen esas cosas. Así es. Y bueno, pues, platicando del pequeñito por ahí que se subió al escenario, ¿no te acordaste de tus inicios? Digo, porque desde pequeñitos, ahora sí que casi, casi naciste pegándole a la batería. Pues ahora sí que los pequeñines, pues ahora sí que el futuro de México, el futuro de la música, ¿no? Claro, claro, es increíble que se haya subido ahí un chavito y que toque la batería. Y creo que más aún que todavía hayan papás, porque también es como un aplauso y una felicitación a los papás que apoyen, que crean en sus chiquitines y que también crean que el ser músico no es una parte en que no puedas hacer algo, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Hay veces que en una masterclass así en Oaxaca me dijeron, oye, ¿y tú vives de la música? O sea, claro que sí, o sea, puedes vivir de cualquier cosa. Si eres mediocre, no la vas a hacer en nada, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es la diferencia y eso me encanta de los papás que apoyan a sus hijos. Claro, hay que trabajar muy duro, hay que salir adelante, hay que estudiar mucho. ¿Por qué? Perdón que diga esto, pero hay muchos bateristas, hay muchos guitarristas, hay muchos grupos, hay mucha competencia. Entonces, sí hay que trabajar muy duro. Yo sí soy como de los que comparten un poquito, dejen un poquito los celulares, dedíquense a tocar, a escuchar música, a tocar, a tocar, a encontrar esa magia de ustedes, esa energía personal que los va a hacer diferentes a los demás, no por ser mejor. Cada quien es bueno en lo que está haciendo, depende qué corazón y qué alma le pegues, no, pero a mí me encanta eso de que los papás estén apoyando y adelante. Pues ahora sí que es algo muy importante y lo mencionas ahora sí que por experiencia propia, ¿no? Porque pues el apoyo lo tienes y lo tuviste, pues ahora sí que, pues, ahora sí que tu papá fue quien te, pues, te dio la mejor herencia, ¿no? Claro, claro, los papás es la mejor herencia, tanto buena como mala también, pero hay que seguir adelante. Así es, pues un consejito para todos esos que están iniciándose en este mundo de la música, en este mundo de las baterías, pues ya lo dijiste que le echen ganas, pero pues algo para que le echen más ganas todavía. Pues que al primer tropiezo, por favor, no echen las manitas para abajo, por favor, porque eso es lo malo, hablando del YouTube, que todos cuando se ha vuelto así como de, agarra una guitarra, una batería, un micrófono y vas a ser famoso y ¡ay! No, para mí eso no es el éxito, para mí el éxito es estar tocando, estar vivo, estar completo, estar con tus amigos en un cuartito o en un bar o en un lugar auditorio si te va bien increíble, pero lo más importante es estar tocando contigo con el corazón, compartiendo esa música, porque la vida es muy rápida, la vida se pasa exagerado, entonces no te puedes quedar en, si lo hubiera hecho, tal vez lo hubiera hecho, no, o sea, déjate eso, hay que hacerlo, hay que hacerlo y si te tropiezas, alguien te dice no, no, sigue adelante, sigue adelante, puede llegarte muy rápido, muy bien, disfrútalo en el momento, si no llega, sé paciente, si es realmente lo que quieres, ok, no te desesperes y no nada más el éxito es que te aplaudan o que las chavas te griten, bla, 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 o sea, no, hay que seguirle adelante, sí, me acaban de decir, el alcohol, las drogas, por favor, mira, está padre un brindis con la familia, con la banda, todo eso, pero no pasarse de ahí porque sigue ahí el mala copa y no se lleva muy bien, no, la verdad, por favor. Pues ahora sí que el equilibrio, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que hablando de la marca 100% recomendable, pues invita ahora sí que a todos los músicos, a toda la comunidad baterista, pues que vengan y compren y pues para que suene más duro, ¿no? Bueno, pues realmente escojan el instrumento que les guste, compren lo que ustedes necesiten, este país tiene una genialidad, yo lo uso desde hace mucho tiempo y más por ser fan de bateristas, ¿no? No lo uso porque me lo regalen, la verdad no es así, yo no lo uso así, yo lo uso porque estoy convencido y es parte de mi carácter, de mi personalidad en la batería, este, si vengan, chequen todos los instrumentos que hay, la tecnología está bueno, ver qué hay adelante, no me refiero como para que enseguida lo compres, es como bueno estar viendo qué hay, pero también hay que irse un poquito para atrás, está bueno, ah, esto me sirve, esto no, y compartir, ver qué mejor, pero ante todo hay que practicar, 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 porque tú haces el instrumento, el instrumento no te hace a ti, ¿ok? Por más que puedas comprarte 20 mil platillos y la serie más cara o la batería más cara, si tú tocas mal, la vas a hacer sonar de 5 centavos, entonces por favor pónganse a practicar, a tocar, porque hasta la batería más chafa la vas a hacer sonar como un dios. Así es, pues ahora sí que a ponerse pilas, porque la práctica hace al maestro, y bueno pues, pues compártenos tus redes sociales para que la gente esté bien pendiente de todos tus proyectos. Ya, en Instagram estoy como arroba Elohim Corona, ahí subo todas las fechas, eso se conecta al Facebook, que es Elohim Corona Oficial, y también arroba Grand Sur Mex, es una nueva banda que yo tengo con dos integrantes de Moderato, que son de Fobia, entonces chequen esa banda, arroba Grand Sur Mex, chequenlo en YouTube, todas nuestras redes, Spotify, aparte Apple Music, todo eso, arroba Grand Sur Mex, chequenlo porque es un concepto de mucho corazón que le estamos echando, y que esperamos estar en Zapopan pronto. Pues ya quedamos, los invitamos a seguir las redes oficiales del máster, sigan las redes oficiales de Metrópolis Music Club, y desde luego nuestras redes oficiales que son las de Zapopan TV, pues algo más que queremos reiterarle por ahí a toda la bandita. Pues no dejen de rockear, pásensela bien, coman sanamente frutas y verduras, que aquí tenemos infinidad de comida deliciosa, pásensela bien. Pues ánimo a divertirnos, saludos. En Guadalajara, y pues en toda esta zona del país, es el único lugar donde van a poder encontrar todas las gamas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Frank Imález, baterista del Grupo Trucker. Yo soy Gilberto Castillo, baterista de NUTS. Yo soy Elon Corona, baterista de Moderato, Gran Sur y los señores. Y vengan aquí a Music Club Metrópolis a comprar, abastecerse de todo lo que necesiten para rockear.